o estamos aquí en el primer vídeo del año y como no les voy a venir con un blog que ahora el 29 de enero que falta bastante va a ser un año desde que subí mi primer blog que se lo tengo por aquí que fue del hotel pero bueno como la habitación de la miniatura donde sea que lo hayan visto vamos a hacer como un pequeño blog de todo lo que hace yo o cada o yo para celebrar el fin de año aquí en mi país como saben o no sé si lo sepan yo vivo en cuba y aquí no se celebra el año nuevo como en todo el mundo creo que en españa a las 12 y antes de pasar para dos y un minuto se comen las uvas empieza 1 2 así no aquí no se hace esto que se quemó un muñeco y se hacen una fila de cosas bueno lo van a lograr en el blog y nada espero que les guste y suscríbete y los veo por el blog vale ahora mismo estamos en un apartamento en una escalera vamos a ir a buscar a diego para ir armando las cosas y eso y aquí tengo a otro que ahora se los voy a enseñar vamos a buscar y les voy a enseñando las cosas y todo eso medida que haya pasó en el tiempo lo llamamos ajejejejeje vamos a llamar al otro ariel voy a...y cantar en cámara vamos a buscar a otro espécimen hola bueno aquí estamos en cual te toca la vera salud y h source a la vera el flaco, el feo, el gordo y el otro feo, el cuarteto de la vera, ahora vamos a ir a buscar los palos para hacer las cosas y todo eso, yo les voy a ir grabando el camino y vamos a seguir, bueno miren todo normal, miren este zapato que bonito y miren este, con un clase hueco un mono que no se desarrolla bien miren esto mi gente, que increíble este terreno, aquí fue donde se jugó el mundial de 2022 no fue en Qatar, fue aquí en Cuba en La Habana, mi gente ya estamos en un bosque metido, vamos a buscar los palos, aquí un espécimen de mono muy extraño y otro más, este es más feo todavía pero no importa, vamos a buscar los palos, mi gente ya tenemos aquí los palos aquí está el grande y aquí hay un busto de hierba seca y hoja y ahí hay un chamaco miren, 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 se quedó ya, aquí todo esto, aquí está lo que es, Diego, como es que hace un guanajo, no se ve, se ve oscuro cuando lo vamos a armar, tírenlo ahí, tírenlo ahí, pon el ajado ese ahí, perfecto bueno mi gente, aquí tenemos la ropa que vamos a usar, el pantalón, la camiseta y esto es para amarrar los palos y aquí tenemos algunas cosas, vamos a enseñarles cómo hacemos esto esto es puro para echarse los muñecos y quemarlos, pues yo soy explosivo explosivo ahhh 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 felíz año felíz año felíz año hola No tienes agua aquí, cabrón. Cuidado, guidado, guidado. Miren ahí, ¿para dónde tienen agua? Ya no me quiero volver a bañar. Ni yo tampoco. Ahí se fue. Feliz año. Nos vemos. Vale, chicos. No sé si se escuche bien por los ventiladores. Feliz 2023. Tal vez mañana en la mañana grabe un nuevo video para despedir el vlog más bien, ¿no? Pero ahora yo me voy a dormir. Nos vemos mañana. En el video, guido. Adiós. ¡Ey! Bueno, ya estoy muy descansado ya para despedir el vlog este. Espero que les haya gustado, la verdad. Así un cubano celebra el fin de año. ¡Ay! Feliz año a todos. Espero un 2023 mejor. Consigamos muchas cosas. Y nada, los dejo aquí con otros videos aquí. Así que nos vemos próximamente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!